En el círculo del texto, se trata de un pórtico estático. Para poder determinar el grado de determinación de un pórtico, unimos los apoyos fijando un disco denominado de la tierra. Ahora vemos los contornos cerrados, que son 2, y el grado de determinación lo calculamos por la siguiente pórtula. 3 veces el número de contorno, el número de articulaciones, incluidos los apoyos, que en este caso, el apoyo móvil es 2, 4, y 1, 5. 3 por los contornos, menos 5, igual a 1, significa que el pórtico es una vez interestático. Por ello, debemos primero resolver la libre esteticidad, eliminando un apoyo y reemplazándolo con una carga unitaria, x1 para 1. Calculamos la reacción y sumando el aumento de este pórtico, vamos a tener 1 por 3, 3, y ya está aquí, va a generar una reacción unitaria, significa que es 4, 2. 3, 2, 3, y es delimitaria la única. Luego vamos a aplicar la carga, como sabemos que la masa solamente se va a desplazar en el en el sentido horizontal calculamos sus reacciones 1, sumando al momento acá sería 6 dividimos entre 3 estaciones 2, es lo que me he hecho y consecuentemente el diagrama es 2x3, 6 y acá 1x6, 6 también el diagrama tiene que con este mismo luego utilizamos el método de las fuerzas para poder resolver la dificilidad a través de la ecuación anónica para un grado de libertad o un grado de identificación por comparación la ecuación anónica es delta 1,1 x1 más delta 1,b igual a 0 calculamos en delta 1,1 y la suma del integral de m1 con un aspecto a cuadrado dependencial sobre la rigidez todo es constante de la rigidez 1 sobre t-i que multiplica un medio de la base 3 por 2 tercios de 3 y se repite dos veces triángulo acá, triángulo acá simplificamos 2 y nos presta el micro del color 18 sobre t-i luego calculamos el delta 1,b el número 1,b y tenemos acá en la columna de la grava acá más hay 0 acá en la riva de la grava acá en la riva de la grava 0 acá en la riva de la silla y acá también 1 va hacia el 4 va hacia abajo y 1 va a ti el área 1 medio de 3 por 3 este es el área por la ordenada en el centro de la grava que es 2 tercios de 6 si no negativo debería aumentar mitad 3 y 3 nos queda 18 sobre t-i una vez que tenemos ya todo ello vamos a calcular el valor vamos a reemplazarlo como he dicho reemplazamos valores y vamos a obtener 18 sobre t-i es igual a c de donde x1 es igual a 1 y con este valor vamos a determinar el diagrapo final el diagrapo final lo vamos a construir acá utilizando la relación para el diagrapo final el diagrapo del momento se da m1 más de 10 por x1 más de m2 entonces el momento es 1 vale 1 multiplicado 1 por 3 3 me queda hacia abajo y 6 hacia arriba va a ser 3 hacia arriba vuelvo a la diga 3 hacia abajo acá no hay diagrapo 3 me queda y acá hay diagrapo solamente el mp el otro no existe por lo tanto que el 6 otra forma era teniendo ya esa componente de reacción calculo la otra componente de reacción y la calculo y el gráfico normal ya tenemos el diagrapo final ahora vamos a obtener el coeficiente de flexibilidad con este diagrapo final con este diagrapo final con este diagrapo final resolvamos 1 sobre diagrapo final 1 sobre diagrapo final 1 medio de la base 3 por arriba 3 por 2 3 por 2 2 sobre 3 2 veces 1 hacia arriba 1 hacia abajo 1 hacia arriba 1 medio de la base 6 por 6 por 2 tercios de 6 operando vamos a poner 90 sobre di Luego la rigidez, que es el inverso, TI sobre 90, y finalmente la frecuencia de vibración libre, rigidez sobre la masa, TI sobre 90, y efectuando el cálculo, en esa parte vamos a obtener 0.105 raíz de TI sobre 10, y ahí concluye este problema.